Música 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 Son pedale di manchia il tasto! deleghiamo il signore Son pedale di manchia il tasto! Non togliamo i castellini Ma non togliamo i sangue Ora sarà una guerra civile ¡Ah! ¡Giovannetti! ¡Oh! ¡Oh, tanta gente! ¡No me lo aspettaste! ¿No te lo aspettaste? ¡No, no, no lo aspettaste, no lo aspettaste. ¡No, no, si pones la cosa da 10 personas! ¡No, porque si era como la cosa y lo avalaba ahí! ¡Un meto a 20,00! ¡No, no lo aspettaste! ¡No, te lo han unidia! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!